¿Cómo anunciaba la promotora estos pisos? Por favor, vamos a verlo. Febex le presenta su nueva promoción en Valencia, compuesta por dos edificios vanguardistas y singulares, unidos por un espectacular ascensor panorámico. Con fachadas revestidas con un innovador material de aluminio, tipo Alucobol. Febex le ofrece la máxima calidad en materiales de construcción, con unas modernas instalaciones, acabados y equipamientos, aplicando rigurosos controles de calidad durante todo el proceso de edificación. Cuánta ilusión, ¿verdad?, detrás de aquellas personas que quizá vieron estas imágenes y decidieron construir su vida, su hogar, con su familia en ese lugar del pánico. Me cuesta hasta... Se me ponen los pelos como escarpias, de pensar en el sufrimiento especialmente de ese matrimonio que pudo haber quedado, ¿no? Porque detrás de los sucesos, detrás de las noticias, hay historias, hay historias de personas, ¿no? Como este matrimonio que de pronto quedó en un cuarto de baño y ahí murieron los cuatro, ¿no? Cuatro con dos hijos. Qué horrible por ellos. Es dramático, ¿no? O sea, cómo puede llegar a esa situación. A mí me sorprende que, como me ponéis ahora el vídeo, en primer lugar quiero mostrar mi solidaridad, mi pésame tanto a los familiares de los fallecidos, que desgraciadamente no hubieran pensado que jamás un edificio de estos precisamente pudiera pasar esto, ¿no? Entonces, eso en primer lugar. Quería apuntar aquí dos cosas. En primer lugar, la constructora dio concurso de acreedores en 2010, o sea, después de construir el edificio en 2008, cuando finalizó, tenía un pasivo de casi 1.300 millones, es decir, parecía una crónica, desgraciadamente, de una muerte anunciada, ¿no? Por otro lado, los pisos se vendían a casi 6.000 euros al metro cuadrado, es decir, actualmente eran casi pisos de casi lujo, entre comillas, lo de lujo. En tercer lugar, el Colegio de Arquitectos e Industriales de Valencia decían que si la fachada no hubiera sido construida por poliuretano, hubiera sido construida de ladrillo, no estaríamos hablando de esto. Desgraciadamente, al final ha sido así. Y luego, por otro lado, también destacan que, por lo visto, hay más edificios en la zona que también tienen este tipo de... Sí, lo comentaba Vicente. Entonces, imagino, no lo sé, que tendrán que hacer una inspección del resto de los edificios para prevenir este tipo de cosas y que no vuelva a pasar, ¿no? Porque al final estas cosas, desgraciadamente, no se toman medidas hasta que no pasan estas cosas, ¿no? Y hemos tenido, además, en el último año, pues varias desgracias, como el incendio de la discoteca de Murcia, por ejemplo, que también lo pudimos ver, entonces... Menuda chapuza aquella. También, que ahí tampoco se han depurado las responsabilidades todavía. Y entonces quiero decir que ya, desgraciadamente, en este país tenemos varios accidentes en los últimos años precisamente por ver esos incendios y creo que esto tiene ya que tomar medidas para que no se vuelva a producir. Seguro que queréis hacer algún comentario antes de pasar a la primera rueda de prensa que ha dado Vidal Cuadras. Yo lo primero de todo, que no hay palabras, pero desde luego dar mi más sincero pésame a todas las familias, a todos los dramas humanos que hay detrás. Y lo otro, pues como decía Raúl, pues aprender cuáles han sido los errores para que la normativa y los edificios que desgraciadamente tengan esos materiales sean renovados, evidentemente, porque el peligro existe y lo importante ahora es evitar nuevos incendios como estos. Bueno, pero en primer lugar, evidentemente, trasladar mi pésame a todas las familias y allegados. Hoy es un día muy triste, tanto para los valencianos como para toda España y simplemente que efectivamente en días posteriores lo que habrá que ponerse muy serio en revisar todas estas políticas que se hacen en los entornos locales. La Unión Europea apuesta por la rehabilitación de viviendas. Si se apuesta por ello, aprovechemos ese dinero de la Unión Europea y hagamos mejoras para que esto nunca más vuelva a suceder. Es un día tristísimo. Pues no pides tú nada. No pides tú nada. Pues anda que no hay gente en el gobierno para repartirse los dineros como para ponerlo donde hay que ponerlo. No pides tú nada, ¿no? Bueno, también creo que lo que se está poniendo de manifiesto parece que se llaman terrazas abiertas. Es un sistema precisamente aislante térmico. Es decir, ahora que estamos con todo el tema este ecologista y de clima y tal. Pero claro, hay que equilibrar lo que es regulación de clima o de riesgos climáticos con el riesgo de incendio. Entonces, uno mata y el otro ahorra energía. Pero uno mata, ¿no? Es decir, que es bastante reciente. Estamos hablando de un edificio centenario o de hace muchos años, de hace décadas. Entonces, esto tiene que llevar a una reflexión de precisamente eso, ¿no? Al final hablamos de materiales ecológicos o materiales menos dañinos para el medio ambiente. Pero parece mentira que al final el teórico o tradicional ladrillo, si se hubiera puesto aquí ladrillo en la fachada, pues no estaríamos hablando de esta desgracia. Precisamente, al hilo de lo que comenta Juan de Dios, el año pasado en la Fundación Naturi se presentó una rehabilitación express que se puede hacer en las viviendas de bajo coste, presentada por la Universidad Politécnica de Madrid, por la Universidad de Arquitectura. O sea, y es verdad que ciertamente con bajo coste se puede actuar en los paramentos para que estas cosas no pasen, pero también en el resto. Bueno, tiene que haber, o sea, se tiene que concienciar en todos sitios que esto no puede volver a suceder.